Hey coders, bienvenidos al video en el cual les voy a enseñar como integrar GraphQL con MongoDB GraphQL con un servidor como Node.js y GraphQL El ejemplo que voy a preparar es como almacenar datos de autos Aunque voy a almacenar tan solo un solo dato que es el nombre del modelo de un auto Y luego obtenerlo, es decir, este ejemplo sirve para saber como almacenar datos en una base de datos a través de GraphQL Y también volver a obtenerlos de vuelta, es decir, las mutaciones y las queries Así que vamos a ver de que se trata el ejemplo que vamos a preparar el día de hoy Para almacenar un dato vamos a crear mutaciones Y vamos a crear una mutación en el cual vamos a tener un método llamado createCard Que va a recibir como parámetro el nombre de un auto Y una vez le demos el nombre de un auto, pues vamos a darle por ejemplo teslamodel3 Vamos a poder darle que datos quiero obtener de vuelta cuando ya lo almacene Entonces yo quiero el ID y el nombre Una vez lo ejecute, pues esto se va a guardar en una base de datos de MongoDB Y me va a traer los datos de vuelta para yo poder reutilizarlo en una aplicación por ejemplo No solamente esto, sino que también voy a poder hacer las consultas Es decir, voy a poder hacer una query Y para eso he creado un método llamado allcars Y allcars me devuelve todos los datos que yo he modelado en mi servidor En este caso, por ejemplo, el ID de todos los autos y el nombre de todos los autos Entonces yo ejecuto esta consulta Y observo que me está trayendo todos los datos que tengo en mi base de datos de MongoDB Estos son los datos que vamos a estar creando en nuestro ejemplo Y vamos a estar almacenándolos todos en MongoDB Ya que este es el típico ID de MongoDB Este no es un ejemplo tan básico para aquellas personas que no conocen nada de GraphQL Pero en un video anterior llamado Introducción Práctica a GraphQL Les he enseñado de una manera bastante básica Cómo empezar a utilizarlo e instalarlo Así que este video es como una sucesión Y para seguir practicando Pero ya en el futuro voy a empezar a crear un curso Así que por ahora, al menos divirtámonos empezando a conocer GraphQL Y cómo hacer las típicas consultas de una aplicación común Muy bien, vamos a empezar instalando todas nuestras dependencias E inicializando el proyecto Vamos a crear una carpeta y vamos a llamarlo GraphQL-MongoDB Aunque puede tener cualquier otro nombre Así que eres libre de colocarle cualquier otro nombre a este proyecto Vamos a arrastrarlo al editor de código Y una vez abierto, pues vamos a empezar con un proyecto típico de Node.js Con el típico comando npm init-yes Que lo único que hace es crearnos un package.json Con una configuración del proyecto Es decir, el nombre del proyecto, la versión También los scripts Y alguna que otra información más acerca del proyecto Lo importante es que aquí vamos a poder instalar las dependencias Y voy a empezar instalando las dependencias Para de esa manera no estar cambiando entre el código Y escribir, digamos entre el código y instalando módulos Para tenerlo todo más claro Y saber lo que vamos a usar en este proyecto Entonces vamos a instalar npm install Y voy a empezar instalando Express Que es el framework de Node.js Que me va a permitir escribir el código de una manera más sencilla También vamos a instalar GraphQL Que es la manera de escribir el propio lenguaje de GraphQL Junto con Express Y también voy a necesitar de alguna manera integrarlos ambos Es decir, GraphQL y Express son dos tecnologías separadas Tengo que de alguna manera integrarlas Por suerte ya hay código que hace eso Entonces en este caso voy a utilizar una herramienta llamada Apollo-Server-Express Que es la integración de GraphQL con una enorme cantidad de frameworks de Node.js Incluidos Express Entonces aparte de esto pues vamos a instalar también otro módulo llamado GraphQL Voy a escribirlo bien GraphQL-Tools Que es una manera de poder traerme otras herramientas de GraphQL Y finalmente Mongoose Mongoose es el módulo que me va a permitir conectar a Express con MongoDB Entonces por ahora tan solo doy un Enter Y se va a empezar a descargar o a instalar estas dependencias En una carpeta de mi proyecto llamada NodeModules Muy bien, entonces mientras se instalan pues vamos a ir escribiendo el código Voy a crear una carpeta llamada SRC De esta manera dentro de SRC voy a crear un archivo llamado index.js Este index.js será el archivo principal de mi servidor Es el que arrancará toda la aplicación Entonces vamos a utilizar sintaxis de Admascript 6 también Es decir a través de una sintaxis llamada import express from express por ejemplo De esta manera voy a importar los módulos Ahora si nosotros tratamos de ejecutar esto Es decir vamos a la consola Y como ves aquí ya se han instalado mis módulos Si nosotros tratamos de ejecutar esto Vamos a decir node SRC Y dentro de SRC el archivo index.js Y observo que tengo un error que me dice que el import no lo entiende Porque NodeModules en realidad no entiende esta manera de escribir código Con las últimas versiones Lo va integrando a un futuro O de poco a poco lo va integrando Pero todavía no entiende esto Entonces voy a utilizar un traductor o un transpiler Que se llama Babel Entonces vamos a decir npm install Babel Pero en realidad el módulo se llama Babel CLI Y toda la funcionalidad está en un módulo llamado Babel Core Pero en realidad este es tan solo el traductor Si yo quiero decirle que quiero utilizar las últimas versiones Necesito instalar otro módulo llamado Babel-Preset-M Y como estos módulos en realidad no son necesarios para mi aplicación Sino para yo escribir el código Pues le voy a agregar una opción guión de mayúscula De hecho también puedes tan solo colocar npm i Que es lo mismo que npm install Muy bien entonces observa que este es el comando Para instalar tres módulos como dependencias de desarrollo Colocándole el guión de mayúscula Entonces doy un enter y se va a empezar a instalar estas dependencias De nuevo estas dependencias lo único que me van a permitir Es poder escribir el código con la sintaxis última de javascript Entonces vamos a nuestro package.json En esta sección scripts es donde nosotros podemos ejecutar un comando Y colocarle un alias Es decir ejecutar con un solo nombre un comando bastante largo En este caso vamos a quitar este test de aquí Y vamos a crear uno nuevo Vamos a llamarle dev The development Development Y para no escribirlo tan largo tan solo voy a colocarle dev Y aquí vamos a decirle que voy a ejecutar Node.src Slash index.js Pero como ya te dije Si ejecuto con Node.js Node.js no sabe entender la última versión de Express Entonces como aquí estoy instalando Si veo aquí en mi terminal Como aquí estoy instalando este módulo llamado Babel Pues Babel trae otra herramienta llamada Babel-Node Que me va a permitir ejecutar exactamente lo mismo que Node Pero con las últimas versiones Como ves aquí se han instalado las últimas dependencias Todas estas son dependencias de desarrollo Y desde aquí Desde Babel Desde Babel.cl Me trae una herramienta llamada Babel-Node Entonces si nosotros ejecutamos esta vez Con npm Run Dev Observa que se está ejecutando a través de Babel.node Y parece que tengo un error Entonces vamos a ver cual es el error El import Claro Aún así yo lo estoy ejecutando ahora con Babel Pero no le estoy diciendo que tiene que traducir Entonces en el archivo inicial o en el proyecto En la ruta del proyecto En la ruta inicial del proyecto Vamos a crear un archivo más Llamado .babel-RC Y este Babel-RC adentro vamos a escribir Un JSON Que sea con una propiedad llamada presets Esta propiedad presets Aquí adentro le vamos a decir M Para que utilice este Babel preset M Y así de sencillo Vamos a guardarlo Vamos a ejecutarlo Vamos a limpiar la consola Vamos a volver a ejecutar npm run Dev Y observa que dice Babel-Node Y esta vez no me ha dado ningún error Porque ahora si ya he ejecutado el código correctamente Muy bien entonces ahora ya estamos escribiendo código de EdmaScript 6 A su vez que ya podemos empezar a utilizar Nuestros módulos para escribir todo el código de GraphQL Entonces vamos a empezar Para empezar un servidor con Express Primero aquí ya tengo el módulo Entonces voy a decir Cons App Es igual a este módulo ejecutado Express Y luego voy a decir App.licent Y aquí le paso el número del puerto Puede ser 8080 Puede ser 8000 O puede ser 3030 3000 En este caso voy a escribir aquí una sección Que sea para las configuraciones de Express Entonces voy a decirle App.set Port Es decir A esta aplicación voy a configurarle un puerto Y le voy a decir que el puerto será en el puerto 3000 Será en el puerto 3000 Pero solo si En todo caso En el sistema operativo No han definido un puerto Es decir Si en el sistema operativo Hay un puerto Pues utilícelo Caso contrario Utilice el 3000 Entonces vamos a empezar a utilizarlo Esto es como definir una variable Entonces aquí vamos a decir App.get Bueno App.get Port Entonces mientras aquí estoy definiendo un puerto Que puede ser en el sistema operativo Con el puerto que me ha definido O el puerto 3000 Y aquí tan solo lo estoy obteniendo Y muy bien Vamos a ejecutarlo Y vamos a decir Log Server Onport 3000 Y aquí debajo Vamos a guardarlo Vamos a tratar de ejecutar esto Entonces vamos a decir Npm Run.dev Y si vamos el server Onport 3000 Pues ahora todo está funcionando Entonces vamos a nuestro navegador Y vamos a Localhost 3000 Y observa que ahora si Todo está funcionando con Express Obviamente es un error Porque aún no he escrito ninguna ruta Pero esto ya es un servidor de Express Muy bien Entonces Ahora necesitamos escribir La otra funcionalidad La funcionalidad en la cual Nosotros vamos a conectarnos a MongoDB Voy de esta manera Porque De esta manera Nosotros vamos a poder entender Que es lo de GraphQL Y que es lo típico de Node.js Con MongoDB Entonces vamos a conectarnos A MongoDB esta vez Para conectarme Primero voy a Iniciar otra consola E inicializar El servidor de MongoDB Entonces digo Sudo MongoD Coloco mi contraseña Para que pueda iniciar el servidor Y en realidad Aquí todavía no he inicializado El servidor Aún está empezando Se está preparando Nosotros nos vamos a dar cuenta Que ya he inicializado Cuando veamos un mensaje De Escuchando en el puerto 27017 Como aquí dice Esperando por conexiones En el puerto 27017 Esto si quiere decir Que ya está Listo para escuchar Nuevas conexiones Entonces vamos a conectarnos Para conectarnos Vamos a decir Que voy a importar Un módulo De hecho voy a hacerlo aquí debajo Voy a importar el módulo Mongoose Entonces le digo Import Mongoose From Mongoose De esta manera Nosotros vamos a poder Obtener el módulo Que nos va a permitir Conectarnos Una vez ya tenga el módulo Pues vamos a utilizarlo Vamos a decir Mongoose.connect Y dentro de este método Connect Vamos a decirle La dirección Vamos a decirle A través del protocolo De MongoDB Quiero que te conectes A una base de datos Que está en el localhost Es decir Está en esta misma computadora Y que La base de datos Se va a llamar Graph Graph QL Guion Test Por ejemplo Así se va a llamar La base de datos Tú puedes nombrarla De otra manera Puedes nombrarla Mi base de datos O etc En este caso Voy a llamarlo Graph QL Guion Test Y pues Antiguamente Es decir En una versión anterior A este módulo Pues se tenía que pasar Un Use Mongo Client En las últimas versiones Ya han reparado esto Y ya no es necesario Entonces Por suerte Ya solamente lo dejamos así Pero una vez se conecte Yo puedo empezar a decirle Que se ejecute una promesa Entonces aquí voy a decirle Dent Y voy a decirle Una vez te conectes Quiero que me mandes un mensaje Por consola Que diga MongoDB Conectado Entonces vamos a decirle MongoDB Conectado Y en caso Tengas algún error Pues vamos a ejecutarlo también Entonces vamos a decir Catch Y vamos a Obtener un error En todo caso Existe un error Entonces vamos a decir Error Y vamos a mostrar por consola Ese error En todo caso Muy bien Entonces así de sencillo Ya Si MongoDB Está conectado Pues me va a mostrar MongoDB Connected Y si Ha ocurrido un error Me va a mostrar el error Por consola Entonces vamos a guardarlo Vamos a nuestra Consola del servidor Vamos a cancelarlo Vamos a volver a ejecutarlo En NPM RunDev Y observa Y observa Y observa que ahora Se está ejecutando Serveron Por 3000 Pero cuando se conecte A MongoDB Puede darme dos cosas El mensaje De MongoDB Conectado en este caso Porque se ha conectado Correctamente O en todo caso Si ha ocurrido un error Vas a poder ver el error Entonces aquí ves Que se ha conectado Vamos a nuestro servidor Y todo normal Muy bien Entonces aquí ya está funcionando Lo que ahora si necesito Es poder definir Un modelo De mi base de datos Es decir Que es lo que van a almacenar En mi base de datos Para eso Voy a crear Una carpeta dentro de CRC Ya que aquí está todo mi código Voy a crear una carpeta Que sea específicamente Para los modelos O esquemas Entonces aquí voy a decir Dentro de CRC Una carpeta llamada Models Esta carpeta Models Supongamos que yo Tengo una aplicación de autos En la cual voy a registrar autos Y voy a poder crear autos Obtener autos Entonces dentro de este Models Voy a definir Que datos Tendrán Cada auto Es decir El nombre del auto El modelo La fecha en la cual Ha entrado a mi stock O en la fecha en la cual Se ha creado Etc En todo caso En este ejemplo Voy a dejarlo muy simple Tan solo con un campo Para porque en realidad No es un tutorial de MongoDB Sino de GraphQL Entonces vamos a decir Car.js Y vamos a Vamos a cerrar todo esto Vamos a enfocarnos aquí en Car Y aquí en Car Vamos a Primero requerir Mongoose Entonces vamos a decir Import Mongoose From Mongoose Para requerir el módulo Pero en realidad Este módulo Lo que yo quiero De este módulo Es su propiedad de esquema Que me va a permitir Definir que datos Tiene cada Cada campo En mi base de datos Es decir Voy a tener un auto Gracias a este esquema Voy a poder decirle Pues tiene un nombre Tiene un año Tiene una fecha de creación Etc Y luego que Obtenga este esquema Pues lo voy a almacenar En una constante Llamada esquema Para reutilizarlo Luego otra vez De esta constante Entonces voy a decirle Quiero crear Un esquema De un carro De un auto Car.schema Entonces Voy a decirle Que este es un nuevo esquema Este esquema Que ya he requerido Aquí arriba Y lo ejecuto Y como propiedad O en realidad Como constructor Le tengo que pasar Las propiedades De que datos Estará conformado Este auto Por ejemplo Cada auto Tendrá un nombre Por ejemplo Cada nombre Será de tipo string Y puedes colocarle Otras propiedades En este caso Voy a dejarlo Bastante sencillo Ahora Hay que tener en cuenta Que cuando nosotros Utilizamos un modelo De MongoDB MongoDB Automáticamente Crea un ID Entonces En la base de datos Cuando nosotros creemos Un nuevo dato Pues va a tener Algo de esta pinta Su guión ID Y aquí por ejemplo Un ID Con un hash Y luego del ID Pues va a tener El nombre Y aquí podríamos Colocarle El nombre del auto Por ejemplo Tesla Y de esta manera Pues De esta manera Vamos a poder Almacenar los datos Así es como van a lucir En nuestra base De datos de MongoDB Entonces por ahora Pues vamos a Exportarlo simplemente Pero yo no voy a exportar El esquema Yo quiero exportar Un modelo Entonces vamos a hacer Lo siguiente Vamos a decir Mongoose .model Y en la base de datos Todos los autos Se almacenarán En unas colecciones Llamadan Autos Cards Pero va a seguir Utilizando el esquema Entonces aquí voy a decirle Card Schema Y todo esto Lo voy a almacenar Lo puedo exportar Directamente así Por default O esto de aquí Lo puedo almacenar En una constante Auto por ejemplo Y luego Exportar Ese auto Que he almacenado Aquí Entonces prácticamente Lo mismo Muy bien Entonces ahora Vamos a empezar A utilizar este modelo En nuestro archivo principal Vamos a guardarlo Vamos a ir a nuestro archivo Index Y ya tenemos configurado Nuestro servidor La base de datos Inicializada Y el resto De cómo inicializar El servidor Ahora si Vamos a Con GraphQL Entonces vamos a Empezar Recriando las herramientas De GraphQL La herramienta En la cual nos trae La integración Se llama Apolo Guión Server Guión Express Y desde Este módulo Primero voy a tener Que importar Unas cuantas herramientas Entonces voy a decir Import From Apolo Y aquí voy a importar Unas cuantas herramientas La primera de ellas Se va a llamar GraphQL Express Que es la integración De GraphQL Con Express Y voy a tener que Crear una especie De ruta De mi servidor En la cual va a poder Darle Digamos una integración Entonces vamos a Colocar aquí Luego de settings Vamos a comentar aquí Vamos a decir Start the server Y antes de esto Vamos a decirle Routes Pero estas rutas No son rutas cualquiera Si no son rutas De GraphQL Entonces vamos a decirle App .use Un middleware De express Y vamos a decirle Que en la ruta GraphQL Es la ruta En la cual Las aplicaciones Que se conecten A este servidor Van a poder Pedir consultas Y poder alterar Los datos A través de GraphQL Entonces Aparte de esto Voy a necesitar Poder Una vez reciba Los datos Voy a recibirlos En algún formato El formato En el cual Voy a recibir Es en JSON Y hay un módulo Bastante conocido Llamado Body Parser De express Que la funcionalidad Es poder Recibir todos Los datos Del cliente Y poder convertirlos A JSON Pero en este caso En las últimas versiones De express En las versiones Superiores a la 4.16.1 Como ya estoy En la 4.16.2 Pues A partir de la 4.16.1 Ya trae La integración De express Con Body Parser Es decir Ya no tienes que Instalar por aparte El módulo Y entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a decir Express.json Para que pueda Entender Y convertir Todo el código Que venga Desde el cliente En un formato JSON Una vez Ya tenga El dato O ya puede entender Mi servidor El dato Pues vamos a utilizar El módulo Que acabo de requerir Llamado GraphQL Express Y lo tengo que ejecutar Y pasarle Algunas configuraciones Las configuraciones Que le voy a pasar Son Principalmente dos Una es un esquema Es decir Cómo van a lucir Mis datos Vamos a escribirlo bien Esquema Y la otra Son el contexto Que es los modelos En los cuales Él se va a guiar Entonces El contexto Voy a darle El modelo De MongoDB Entonces voy a importar El modelo de MongoDB Para hacer esto Pues por aquí Voy a decir MongoDB Models MongoDB Models Es decir El modelo del auto Entonces vamos a hacer Algo bastante sencillo Y vamos a decir Import Card Que es el modelo De autos Desde En la carpeta Models El archivo Car Entonces De esta manera Ahora ya tengo Todo el módulo Car En esta En esta propiedad O en realidad En esta variable De aquí Entonces voy a pasarle Esto directamente Para que pueda ser accedido Cuando yo quiera Hacer las consultas Muy bien El esquema Es lo que me falta El esquema Lo voy a tener Que inicializar Este esquema De aquí Voy a tener Que crearlo Entonces vamos a hacer Algo bastante sencillo Vamos a decir Que voy a traer Otra herramienta Llamada Make Executable Schema Que viene Por parte De otro módulo Que nosotros Instalamos Llamado GraphQL Tools Entonces GraphQL Tools Es el módulo Que habíamos instalado Y vamos a traerlo Desde allí Entonces voy a decir Import Desde este módulo Llamado GraphQL Tools Entonces desde aquí Voy a traer Este método Que se llama Make Executable Schema Y vamos a tener Que ejecutarlo Entonces ahora Pues vamos a venir Aquí Antes de Configurar GraphQL Vamos a decir Que voy a ejecutar Este método Entonces voy a tener Que inicializarlo Primero voy a decir Make Executable Schema Y cuando lo ejecuto Pues le tengo que Pasar algunas propiedades Es decir De esta manera Voy a definir Cómo van a lucir Mis esquemas En GraphQL Primero le voy a dar Los campos Y luego los métodos Es decir Voy a decirle Qué campos Cómo van a lucir Mis datos Y luego Qué puede hacer A partir de esos datos Crear nuevos datos Consultarlos Etcétera Entonces son dos cosas Uno son Los type Definitions Type Depts Que significa Cómo van a lucir Mis datos Y luego El otro módulo Son los Resolvers Que es Los métodos En los cuales Yo voy a poder Interactuar con estos datos Es decir Mientras aquí Defino Pues los datos Van a ser de tipo String Van a ser de tipo Number O tipo Entero en realidad Pues en los resolvers Voy a decirle Pues puedes obtener Todos los datos Puedes agregar un dato más Puedes obtener ese dato Es decir Pues aquí Estas serían las propiedades Y estos serían los métodos En todo caso Entonces Esto de aquí Me va a retornar un esquema Entonces voy a decirle Cons Schema Y es lo que voy a almacenar O es lo que se le voy a pasar aquí Schema Dos puntos Schema Pero de nuevo como En etmescript 6 Puedo Abreviarlo de esta manera Entonces Esto es lo mismo que esto Muy bien Entonces de esta manera Ya le estoy pasando El esquema Y el modelo En el cual voy a poder Hacer uso En mis métodos Pero estos dos De aquí No los he definido Estos dos son Son constantes O son variables En realidad Pero no las he creado No se donde están Es porque lo voy a crear En archivos por aparte Dos archivos de hecho Un archivo El cual voy a llamar Schema .js Y aquí voy a definir El esquema Es decir Como van a lucir Mis datos Para eso Tan solo vamos a exportar Export default Un string Y dentro de este string Bueno de hecho voy a utilizar Los backticks de En script 6 Y este string Es el que va a contener Como van a lucir Mis datos Como es un auto Y como yo ya he definido Que campo voy a tener Pues es muy sencillo Voy a decirle Voy a crear un tipo De dato llamado auto Car Y este auto Va a tener dos propiedades Una es el nombre Que es de tipo string Y otra Es el id Este id Yo no lo estoy colocando En MongoDB Porque en MongoDB Cuando yo guardo Un nuevo dato El lo asigna por mi Entonces este es otro dato Que va a tener Mi tipo de dato Carro Entonces el id Es de tipo String Le voy a colocar también Y este id Es obligatorio Entonces le voy a colocar Un signo de exclamación Pues ya he definido Mi tipo de auto Pues ahora voy a definir Que consultas Voy a poder tener Entonces voy a decirle Voy a definir Una consulta Que puedes hacerle Este tipo de dato Y la consulta Es que Puedes obtener Todos los autos Es decir En la base de datos Voy a tener un listado De autos Cuando yo los empiece A agregar Entonces puedes obtener Los todos A través de una consulta Llamada Todos los autos All cars Y all cars Va a retornar Un arreglo De autos Pero tanto Van a ser obligatorios Todos los datos Que te voy a retornar Entonces de esta manera Hemos definido Que cuando Mis clientes Me pidan este método Yo voy a retornarle Todo Un arreglo De autos Desde mi base de datos También voy a empezar A definir Que este auto Tiene la facilidad De poder agregar autos Es decir Cuando tu quieras Desde una aplicación Del cliente Agregar un auto Pues también Vamos a hacerlo A través de Una mutación Entonces vamos a decirle Type Mutation Y de esta manera Voy a poder insertar Un auto Entonces voy a decirle Create car Para que cree un auto Y este Create car Pues lo que tiene que recibir Como argumento Es un nombre De un auto Y el nombre De un auto Es de tipo string Y es obligatorio Y cuando yo agregue Lo que voy a retornar Es un auto Y también es obligatorio Muy bien Entonces así de sencillo Yo he definido Que es lo que voy a poder Consultar desde mis clientes De GraphQL En el servidor Pues le he dicho Los autos van a tener Esta Así van a lucir los autos Y vas a poder consultar Todos los autos Y si quieres alterar los datos Pues tienes un método Que te va a permitir Crear autos Así de sencillo Entonces este esquema Lo tengo que importar En index.js Entonces vamos a importarlo Vamos a decir Aquí Vamos a colocarlo Por aquí Vamos a decir Import Schema From Y vamos a decirle Desde este archivo Que está aquí Vamos a importar el esquema Y este esquema de aquí Bueno Esquema no Vamos a llamarlo TypeDef Porque así lo hemos nombrado aquí Entonces TypeDef Lo que estoy importando Y le estoy pasando Directamente aquí Entonces De esta manera Le estoy pasando Toda la definición De mis datos Vamos a cerrar esto aquí Le estoy pasando Toda esta definición Le estoy pasando Al archivo Index.js Ahora falta el resolvers Entonces vamos a crear Un nuevo archivo En SRC Llamado resolvers Y este archivo De aquí Le tenemos que definir Que métodos Por decirlo De alguna manera O que operaciones Yo puedo realizar Con estos datos Que he definido Entonces Vamos a exportar Vamos a decir ExportDefault Y vamos a exportar Un objeto Este objeto Va a exportar Los métodos Del query Y también Va a exportar Los métodos De mutations Entonces aquí Vamos a empezar A definir Las consultas Recuerda que He definido En mi esquema Una consulta Llamada AllCars Y otra Llamada CreateCard Entonces aquí Vamos a colocarle AllCars Y luego de AllCars Lo que va a hacer Es una función Entonces Esta será una función Y en la mutación Hemos creado Otra función Llamada CreateCard También es Otra función Entonces Primero empecemos Con AllCars AllCars Va a recibir Tres argumentos Va a recibir El parent Va a recibir Los argumentos Y va a recibir El contexto Pero El contexto Nosotros le hemos colocado Que va a tener Como propiedad Un modelo de auto Entonces nosotros Podemos importarlo Vamos a nuestro Contexto Y en lugar de colocarle Contexto Y luego decir Contexto.car De esta manera Pues vamos a importarlo Directamente Con el de Structure En el Javascript Entonces de esta manera Es como importarlo De la manera anterior Entonces Luego Pues de esta manera Vamos a poder acceder A nuestro modelo De MongoDB Entonces este será El encargado De poder guardarlo Hacer las consultas A la base de datos Muy bien Entonces vamos a empezar A utilizarlo Vamos a decir Card .find Y para no utilizar Promesas Para no decir .dent O algo por el estilo Pues voy a utilizar Las últimas características De Structure A través de Async Await Entonces voy a decirle Aquí Async Y aquí voy a decirle Await Y luego pues Lo que hace esto Es hacer una consulta A mi base de datos Una vez haga la consulta Voy a almacenar Estos autos Y muy bien Aquí ya cuando haga la consulta Pues voy a tener Un arreglo de autos Almacenado en esta constante Y aparte de esto Pues cuando ya tenga Los autos En realidad Estos autos Me traen como ID Como ID De cada dato Me traen un objeto De MongoDB Es decir El ID de MongoDB No es un string Por sí solo Si no es un objeto Entonces como es un objeto Yo necesito convertirlo Pero para convertirlo Tan solo le paso Un método de JavaScript Llamado toString Entonces Primero tengo que encontrar Los IDs Entonces para hacer eso Voy a decirle En lugar de retornarse Tan solo los autos De esta manera Pues voy a retornarte Un nuevo arreglo Procesado Y lo voy a procesar A través de la función Map de JavaScript Que la función Map recorre Y retorna Un nuevo arreglo Entonces Por cada campo Que recorras Voy a colocarle X Por cada campo Que recorras Pues vas a retornar Lo siguiente Vas a comparar La propiedad ID De cada campo Y le vas a asignar Lo mismo Es decir La misma propiedad Pero convertida A un string ToString Entonces de esta manera Ahora si Cada ID De cada campo Es un string Y voy a poder retornarlo Entonces le digo Return Cada campo Así de sencillo Pues ahora ya le estoy Retornando Un arreglo De autos En donde cada ID De cada auto Es un string Muy bien Entonces de esta manera Ya voy a poder retornar Todos los autos Y voy a hacer algo similar Con la mutación En la mutación Me va a permitir Crear un auto Voy a recibir Algunos parámetros Voy a recibir Por ejemplo Parent Voy a recibir Cars Perdón Args Que son los argumentos Y aparte del argumento Pues adentro De esta función Voy a poder crear un auto Y para eso También voy a necesitar El modelo del auto Entonces car Una vez tengo esto Pues es hora De tomar los argumentos Es decir Los argumentos Son los datos Que me está dando Cuando hace una consulta Un cliente Una aplicación cliente Cuando hace una consulta Me va a mandar los datos Entonces Esos son los datos Que yo voy a tener Que almacenar Entonces vamos a pasarle Estos datos Vamos a decirle New car Es decir Primero voy a crear Un nuevo modelo Utilizando los datos Que me está pasando El cliente Y los voy a guardar Y para no colocarle Tampoco Para no colocarle aquí Dent Para no utilizar Una promesa Pues vamos a utilizar También las características De async await Entonces vamos a decir Async Y aquí vamos a decirle Await Ya que este es Este método Es un método Asíncrono Entonces cuando esto Se ejecute Me va a retornar Un nuevo modelo De un auto nuevo Entonces vamos a decirle O vamos a almacenarlo En una constante Llamada auto Que es el auto nuevo Que ya ha guardado Y como ves En una sola línea He podido guardar Un auto nuevo Y luego Y luego pues voy a tener Tengo ahora Las dos propiedades importantes De un esquema Ya tengo Las definiciones Que está definida Por este esquema Estas son Las definiciones De los tipos De datos Es decir El tipo de string Cómo va a lucir Y también tengo Ya los resolvers Que es las operaciones Que yo puedo realizar Con esos datos Si nosotros vemos Y vamos al index Pues ya tengo El esquema Y este esquema Que acabo de completar Ya se lo estoy pasando A GraphQL Pero si nosotros Vamos a Primero ejecutar esto De aquí Vamos a ver Si todo está funcionando Y no tenemos ningún problema Entonces vamos a cancelarlo Vamos a decir NPM run def Y esperemos Que todo esté bien Y pues si hay un error Pues lo resolvemos Vamos a esperar A que aparezca Y parece que si tengo un error Vamos a ver Cuál es el error Resolvers Resolvers Vamos a buscar Esto de resolvers De aquí Claro No he importado resolvers Lo he escrito Pero no lo he importado Entonces al igual Que como tengo Este import De los type definitions Vamos a ir Import Resolvers From Resolvers Vamos a guardarlo Vamos a cancelarlo Vamos a limpiarlo Y volver a ejecutar NPM run def Entonces si todo está bien Pues vamos a Serveron x3000 MongoDB conectado Me tiene que decir Porque es algo importante Porque la base de datos Es la encargada De almacenar los datos Y hacer las consultas Muy bien Entonces todo está funcionando Ahora para interactuar Con los datos Necesito una herramienta Que me permita Interactuar Enviar las consultas Enviar las mutaciones Entonces para eso Voy a crear otra ruta Y voy a utilizar aquí Una herramienta Que me va a permitir Tener Una interfaz gráfica Que me permita Hacer las consultas Que se llama Graph Graphical De GraphiQL Entonces vamos a Importar esa herramienta Entonces para importarla También es De esta misma herramienta Llamada GraphQL Tools Entonces Perdón De Apolo Server Express Entonces aquí vamos a decirle Graph QL Perdón GraphiQL Express Entonces GraphQL Express Es la integración de Express Con el lenguaje Mientras que GraphQL Es una herramienta gráfica Entonces para utilizarla Ahora vamos a decirle Voy a crear una ruta más De mi servidor Llamada GraphiQL Y cuando yo pida esta ruta Yo quiero que me muestres Una interfaz gráfica Entonces vas a utilizar GraphiQL Express Y lo que vas a hacer Es que cuando Utilices esta interfaz gráfica Vas a consultar A esta ruta de aquí Entonces le voy a decir Endpoint Url Y vamos a decirle Que lo que vas a consultar Es a la ruta Graph Esta ruta de aquí GraphQL Muy bien Entonces de esta manera Cuando yo haga consultas A esta interfaz gráfica Él va a consultar Esto de aquí Y esto de aquí Pues ya luego Va a utilizar el esquema Que he definido Y va a consultar A la base de datos Que he definido Entonces Es así de sencillo Ya tenemos creado Todo nuestro pequeño proyecto Vamos a probarlo Npm run dev Para volver a ejecutar Todo el código Ser run por 3000 Tiene que iniciar La base de datos Que es algo importante Y MongoDB Connected Muy bien Entonces ahora si Vamos a nuestro Localhost 3000 Y parece que nada ha cambiado Bueno yo tan solo tengo He creado dos rutas Una llamada GraphQL Y la otra Llamada GraphiQL O GraphiQL Entonces vamos a decirle Graph IQ Y vamos a ver Las consultas Que puedo hacer aquí Me tiene que cargar Una interfaz gráfica Que es lo principal Muy bien Entonces esta es la interfaz gráfica Esta es la que me va a permitir Hacer las consultas Y yo poder Utilizar Los Los Métodos O las mutaciones Y los esquemas Que he definido Muy bien Entonces ahora vamos a agregar Algunos datos Y vamos a empezar Agregando datos Porque no puedo listarlos Porque aún no tengo nada Entonces Vamos a empezar Agregándolos Y para agregarlos Vamos a hacer uso De las mutaciones Aquí vemos que dice Mutation Y uno de esos métodos Es Create Car Entonces vamos a decir Mutation Voy a acercarlo De hecho Mutation Y adentro vamos a decirle Create Car Este método Create Car Que en realidad es una mutación Recibe como argumento Un nombre Para poder almacenarlo Dentro de la base de datos Que es de tipo string Y cuando yo ejecuto esto Me va a retornar Un modelo de un auto Es decir El dato de un auto Entonces vamos a darle Como nombre El nombre de un auto Vamos a decirle Tesla Model S Y cuando yo almaceno Esto en la base de datos Me va a retornar El modelo de un auto Entonces lo que voy a poder Obtener de ese modelo Es por ejemplo El ID Y el nombre del auto Entonces vamos a ejecutarlo Y observa que ahora me dice Que ha almacenado Un dato Y esto lo sé Porque aquí me está devolviendo Un ID de MongoDB También vamos a volver a ejecutarlo Entonces vamos a decirle Tesla Roadster Y aquí En lugar de pasarme Tan solo todos los datos Pues yo tan solo quiero El nombre por ejemplo O el ID primero Yo tan solo quiero el ID Una vez guarde un dato Entonces vamos a ejecutarlo Y observa que ahora Me está devolviendo Tan solamente un ID Esta es la ventaja Yo no he tenido que crear Tan solo otra ruta Sino que este lenguaje De consulta Me permite Traer los datos Que yo necesito solamente Al igual que como traje el ID También solamente puedo Traer el nombre Entonces Tan solo quiero el nombre Y en este caso Vamos a guardar otro modelo Tesla Model X Por ejemplo Vamos a ejecutarlo Y observa que ahora Me trae tan solo el nombre Del dato que he guardado Muy bien Ahora Lo último Es hacer las consultas De los datos que he guardado Entonces vamos a decirle Una consulta Y vamos a decir All cards Y all cards Es tan solo Le tengo que dar Los datos que quiero Entonces Yo quiero por ejemplo De todos los autos Quiero su ID Y su nombre Vamos a ejecutarlo Y vamos a ver Que es lo que estamos obteniendo Como veis Estoy obteniendo Un arreglo de autos Justo Como la consulta La había definido Es decir Cuando ejecute all cards Me vas a devolver Un arreglo de autos Y como ves Me está devolviendo Con su ID El nombre de cada auto Y todo lo que he almacenado Y de hecho No solamente eso Sino que Puedo tan solo Querer el ID O en todo caso Tan solo el nombre Y así de sencillo Pues ya estamos haciendo Nuestro uso de GraphQL Con el servidor de Express Y MongoDB En una integración Bastante sencilla Muy bien Y eso ha sido todo Por este video Recuerda que si quieres Encontrar más contenido De desarrollo web Programación Y demás Visita la sección De videos del canal En la cual vas a poder Encontrar mucho más videos Acerca de temas Que te interesan Finalmente Puedes entrar A fastweb.com El cual es el sitio El cual administro Y vas a poder ver Todo el contenido De una manera más ordenada Y simple de seguir Aquí vas a poder Encontrar todos los cursos Que he venido creando hasta ahora Y vas a poder acceder A una sección Para cada curso Enfocándote En tan solo Lo que quieres aprender Y los requerimientos Que necesitas para ese curso Y también Hay el blog Que vas a poder encontrar Artículos De desarrollo web Y programación Y eso ha sido todo Por este video Al final de este video Voy a dejarte unos cuantos Que te pueden interesar Para continuar aprendiendo Gracias por ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!